El Poder Legislativo de Guanajuato fue certificado hace no mucho como un espacio seguro, equitativo, seguro para las mujeres, con equidad de oportunidades. No parece así cuando uno se entera que un funcionario, David Pérez López, fue ascendido, no obstante que en su contra se ventilaba una denuncia por acoso sexual, pero además de que reprobó el examen psicométrico para ese ascenso. David Pérez López es un hombre, fue denunciado por Ana Laura por acoso sexual, solamente le identificaremos así, además acoso laboral, esto a principios de junio de este año. Apenas bastaron dos meses para que fuera ascendido en el órgano responsable de la fiscalización de Guanajuato. Tengo en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano, quien investigó esta situación y ella obtuvo los documentos que evidencian la inviabilidad, es como se le define, de David Pérez López para el cargo, no obstante lo cual se quedó con él. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, en seguimiento a este tema que ya dábamos a conocer el viernes pasado, en la denuncia por acoso sexual y laboral que presentó Ana Laura, tanto al órgano de control interno del Poder Legislativo como ante el Ministerio Público, en contra de quien fuera su jefe, David Pérez López. Ahora nos encontramos con que no solamente ha podido seguir en el cargo después de estas denuncias, sino que fue ascendido, Arnoldo. Él fue denunciado, o la queja se presentó ante el órgano de control interno el día primero de junio. Y para el día primero de agosto, él ya pasaba de coordinador a asesor directivo en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Este cargo es un nivel 13 en el tabulador, lo que representa que gana alrededor de 66 mil pesos brutos. Pero además, no solamente fue ascendido después de esta denuncia, sino cómo se dio este ascenso es lo que llama bastante la atención, porque David Pérez López primero reprobó el examen psicométrico y después también cuando el otro aspirante al cargo tenía un currículum más amplio, pues finalmente se queda él con el puesto de asesor directivo de la Auditoría Superior del Estado. Mira, para comentarte... O sea, lo premiaron, lo premiaron, Carmen. El mensaje que se manda es a que aquí no importa que tengas un señalamiento por acoso, tu carrera burocrática sigue. Bueno, y aquí tenemos el agravante de que ni siquiera supera los exámenes para ascender al puesto. Exactamente, Hernando, porque también ya lo consignaba en la nota mientras él tiene un ascenso en la Auditoría Superior del Estado, Ana Laura fue cambiada de área para que no estuviera cerca de a quien señala como su agresor. Entonces, esto también me parece preocupante en un poder legislativo que tanto presumió en noviembre pasado haber recibido la certificación de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación que otorga el INMUJERES, el Instituto Nacional para las Mujeres. Y esta certificación la recibieron los diputados locales en un acto donde también el Poder Ejecutivo resultaba certificado con esta norma mexicana. Y basta que se presente el primer caso para poner en evidencia que, pues, ¿de qué sirve una certificación si no existen o si tienen los protocolos ni siquiera los aplican de manera adecuada? Hoy, te comento rápidamente, hablaba, fue una conversación porque no me permitió una entrevista el titular del órgano de control interno del Poder Legislativo. No, no quiso hablar oficialmente del tema, Javier Pérez. Javier Pérez, lo estoy buscando desde la mañana, Arnoldo, y no me atiende. O sea, que primero en la auditoría me dijeron que estaba en el Congreso. Vengo al Congreso y me dicen que no, que está en su oficina. Y ahorita, a través del área de comunicación, me dicen que están en una reunión con directores que terminando me avisan para que pueda atenderme. Pero con quien hablé rápidamente, no en entrevistas, sino nada más como comentarios con el titular del órgano de control interno del Congreso. Y él nada más me explicaba, bueno, que llevan un proceso por la investigación, por la queja que presentó Ana Laura el primero de junio. Y él me decía, es que yo incluso le recomendé que a ella la cambiaran de área. Y pues a mí me sigue sorprendiendo esta actitud que toman los servidores públicos responsables de llevar los casos de violencia de género, Arnoldo. Porque, ¿por qué cambiarla a ella, no? O sea, eso también representa, desde mi punto de vista, una revictimización. Además de que eres víctima de acoso, te animas a denunciar. Y luego, ¿a quién tienen que cambiar de área es a ti? ¿Sobre esto qué ha dicho el Instituto de las Mujeres, Anabel Pulido? Sobre este caso en concreto, la verdad es que no hemos tenido contacto con Anabel Pulido, Arnoldo. Pero también con quien he estado buscando o tratando de tener una entrevista es con el presidente del Comité de Igualdad de Género y No Discriminación del Congreso. Porque con esta certificación se crea un comité que es el que se supone va a garantizar esta igualdad en el Poder Legislativo. El presidente es el secretario general. Entonces, he buscado a Cristian Cruz. Así es. Y también me han estado dando largas para que me pueda atender a una entrevista. ¿Ya llegó de vacaciones? Ya, ya regresó. Se fue de permiso para hacer campaña. No se le vio mucho en la campaña. También fueron vacaciones. Y después regresando, se fue de vacaciones oficialmente. Exactamente. Se fue siete días de vacaciones. ¿Y no hay un Comité de Igualdad de Género de las comisiones del Congreso en el que participen diputados? Sí, es la Comisión de Igualdad de Género, si hay una, que es presidida por Alejandra Torres Novoa, del PRD. Sí hay esta comisión, pero aborda como más los temas legislativos, también de las reformas y leyes. Pero se supone que dentro del Congreso existe un comité que da seguimiento puntual a este tipo de asuntos. Y por eso hemos buscado a Cristian para que también nos explique cómo está el protocolo, por qué a ella la tienen que cambiar de área, qué acciones se han emprendido para el que ha sido denunciado y que ahora tiene un cargo superior en la SEG. Bueno, pues tampoco hemos tenido hasta el momento respuesta. Vamos a seguir insistiendo durante el resto de la tarde. Pero sí comentarte que dentro de esta convocatoria también lo que llama la atención, Arnoldo, y lo que me parece es que también debería de investigarse, no sé, tal vez por el órgano de control interno, es este proceso que se hace en la Auditoría Superior del Estado para la asignación de plazas. Porque en la convocatoria se establece que el 30% de la evaluación se va a definir por el desarrollo laboral y profesional, es decir, el currículum. Otro 30% va a corresponder al resultado del examen psicométrico. Y un 40% restante va a quedar a consideración del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero después de una entrevista a los aspirantes. Que esta es la parte que me parece muy subjetiva, porque en una entrevista que va a realizar una sola persona va a definir un 40% de la evaluación. Y te comento rápidamente, en el caso de David Pérez López, él en su currículum dice que tiene una maestría en Auditoría, mientras que Daniel Anguiano Marcado, que fue otro servidor público de la SEG que buscó ocupar este puesto vacante de asesor directivo, tiene dos maestrías, una en Auditoría y la segunda en Política y Gestión Pública. Sin embargo, a los dos les dan el 30% del valor que... El total de la aportación que da este currículum. Así es. Uno con una maestría y el otro con dos, pero a los dos les dan el 30%, ¿no? De entrada. Y luego en la misma convocatoria se establece que se le van a dar las siguientes ponderaciones a los resultados del examen psicométrico. El 30% si eres viable para el puesto, el 20% si eres viable con observaciones, el 10% si eres poco viable y el 0% si eres muy viable. En el caso de Daniel Pérez López, que es el servidor público acusado de acoso sexual, obtuvo el 10% en el examen psicométrico, lo que significa que es poco viable para el cargo. Mientras, Daniel Anguiano Mercado obtuvo el 20% viable con observaciones. Y finalmente, la parte fundamental es la del 40% de la entrevista. Ahí le compensaron. Exacto. Estuvo a cargo de Iler Cerca Martínez, que es el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero dentro de la Auditoría Superior del Estado. Él fue el que realizó la entrevista y le da el 40% a David Pérez López, que es con el que le da el gane para que obtenga la plaza. Y a Daniel Anguiano Mercado le da 28 puntos de los 40 a los que podía tener posibilidades. Entonces, también lo que queremos revisar con Javier Pérez Salazar es con base en qué o a qué se establece este puntaje en una entrevista que ni siquiera hace un comité, hace una sola vez. Debería haber algún documento que el entrevistador tuviese que llenar para dejar esto en claro, no nada más a su leal saber y entender, ¿no? Exactamente. Así es, Arnoldo. Pero bueno, pues estamos al estar todavía de respuestas. Correcto. Mucha suerte, Carmen. ¿Te fijas cómo todos los que se esconden para no hablar de acoso sexual son hombres? Sí. Parece que les incomoda mucho el tema. No sé lo que está pasando en sus dependencias. Desafortunadamente, Arnoldo, desafortunadamente, este, en el, mira, lo revisábamos hace un momento, en la Universidad de Guanajuato hubo quienes sí salieron a declarar, me parece que no de manera muy acertada, pero salieron, este, abordaron el tema, pero en el Poder Legislativo están haciendo mutis totalmente. El tema surgió desde el día viernes, hoy es lunes, una 20 de la tarde, y todavía no hay respuestas. ¿No será porque este congreso ya anda en fuga, ya se va, ya está a punto de terminar, y ya lo que quieran es irse a sus próximos cargos? Lo entendería, por ejemplo, tal vez incluso de Cristian, pero el auditor todavía tiene el nombramiento. Exactamente. Cualquier cosa, estamos en contacto. Si lograras encontrarlos por ahí debajo de algún escritorio en el transcurso del programa, nos hablamos, ¿no? Estamos pendientes, Arnoldo. Muchas gracias. Carmen, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.